Gabriel García Márquez decía con mucha convicción que el trabajo de periodista era la mejor profesión del mundo. En 1948 y a la edad de 21 años, el escritor ejercía como jefe de redacción en la columna La Jirafa, del periódico de Barranquilla El Heraldo, y escribía crónicas deportivas, críticas cinematográficas, noticias de actualidad, pero entre una línea y otra escribía estos cuentos cortos, que hoy ofrecemos, y lo hizo bajo el seudónimo de Septimus. Aún había publicado su primer libro, La hojarasca, que saldría en 1955. En estos cuentos ya se ve el gran escritor que hay dentro de Gabo, y que justo fue la concesión del Premio Nobel de Literatura. Ahora damos comienzo al primero de estos cuentos. Espero que te gusten. El secreto por Gabriel García Márquez Un niño despierta una mañana con la expresión intrigada de quien guarda un secreto esencial. Su padre, que trabaja en una oficina pública y que se ve en la necesidad de abandonar la casa antes de que el pequeño se levante, deja dicho a la esposa que envía al niño a casa de sus tías, donde debe permanecer el resto de la semana. Es cuando el niño se levanta, a las nueve, cuando la madre descubre esa truculenta expresión de secreto guardado, con que el pequeño llega a la mesa después del baño, limpia los dientes y las uñas, a mordisquear seráficamente el pan con mantequilla. Cuando va a la casa de las tías, el niño se aburre de una manera increíble. Las tías son dos señoras porfiadamente solteras que fabrican flores de papel y bizcochos y que se pasan el día sendadas en la sala, la una haciendo los moldes con las tijeras, la otra dejando que en la cocina se madure el olor para retirar las tortas del fuego. Entonces llega el niño, a las diez, y ellas lo miran por encima de los anteojos. Le preguntan por la mamá, por el papá, por los adelantos que ha tenido en la escuela. El niño, con esa cara de preocupación fundamental que se carga desde la noche anterior, responde con monosílabos desabridos y comenta entre líneas. ¡Qué par de viejas tontas! A la hora del almuerzo le sirven un plato de sopa, un poco de arroz, carne, garbanzos y, finalmente, bizcocho. A las tres de la tarde le dan bizcocho. A la comida le dan bizcocho. Antes de retirarse a la cama, bizcocho. Al finalizar la semana el niño tiene el estómago estragado por la prodigiosa indigestión de bizcochos que le provocaron las diligentes, las cordiales, las labriosas tías solteronas. Pero a él no le importa nada. Son un par de viejas tontas, piensa. Y se somete pacientemente a una escalofriante dosis de sal de Epsom, sin descartar la posibilidad de que, dos o tres semanas después, las beneméritas tías vuelvan a atragantarle de bizcocho. Sin ponerle muchas polas a la vida, el niño sigue moliendo ese diciembre sombrío y nublado, hasta el día en que la madre cae en la cuenta de que la sospechosa expresión de secreto guardado que tiene desde hace algún tiempo puede relacionarse con la última visita que el niño hizo a las tías solteronas. A dos o tres preguntas, el muchacho responde con desgana, pero con la mayor naturalidad del mundo. ¿Qué? ¿Son un par de viejas tontas? Y con la misma sangre fría con que se había tomado el purgante, con el mismo estoicismo sangriento con que se sometería otra vez a la tortura de dieta de los bizcochos. Soporta la acueriza que le merece su apresurado concepto de las tías. Después de todo, su secreto es lo suficientemente sólido para soportar todas las pruebas y lo suficientemente decisivo como para que él pueda, cuando no le ve nadie, colocar un aro en el aire que rodea su cabeza y pasearlo por el patio como si fuera la ureola de un santo. La amiga Por Gabriel García Márquez A veces se retorna una amiga y se tiene la impresión de que el mundo es una casa de dos cuartos, nada más. Las distancias han sido anuladas. El hombre minúsculo ha triunfado sobre la creación y todo ha quedado reducido a una sola cosa, donde lo increíble, lo prodigioso, está al otro lado de la pared, condicionado a una vuelta de la cerradura. En un momento se sufre el pasmoso contacto de la magia. Por fuera corren palabras vulgares. ¿Cuánto tiempo sin verte? Sí, has crecido mucho desde la última vez, hace tres años. Creo que antes tenía los pómulos menos pronunciados, pero no importa, sigue siendo igual. Todo esto es cierto, pero no puede negar que estoy engordando de una manera horrorosa. Siempre es que se cambia bastante en tres años. ¿Y qué tal la familia? Pero, del otro lado, en el cuarto vecino, es como si un niño furioso estuviera golpeando la pared arañándola, diciendo que todavía somos demasiado terrestres para darnos cuenta de nada. ¿Y entonces? ¿Cuándo cesa el vértigo del encuentro? 1. Amiga va relevando secretos paraísos interiores. Se nos había olvidado que ella tenía el cabello así y vemos cómo se le revuelve la frente y cómo se le convierte en una estación de vientos encontrados. Alguna vez, distraídamente, le dijimos —Pareces una mujer oriental. Seguramente habíamos leído a Pierre-Louis y nos embriagaba el atormentado soplo de la cursilería bien lograda. Pero cuando retornamos a la miga descubrimos, pasmados que en verdad parece una mujer oriental, entonces nos enfrentamos a una nueva sorpresa. La cursilería es lo único que sigue siendo cierto después de tantos años. La miga está allá, sentada, y tiene el suavo resto gesto de una burla cordial, de lo que es apenas una paciente tolerancia. Pero nosotros sentimos como si, a medianoche, hubiéramos caminado dormidos y despertado con las manos metidas en un nido de serpientes. Mientras vamos descubriendo los paraísos ignorados, reconociéndola, sorprendiéndonos de que la miga haya sido así después del principio del mundo y de que se haya necesitado veinte siglos para advertirlo, ella tiene todavía los ojos oblicuos, la piel quemada, las manos grandes, y nosotros apenas somos un cuerpo indefenso, con los nervios en flor de piel. Y alguien está moviendo a la distancia de la miga un cojincillo lleno de alfileres. Es posible que se le prometa escribirle una carta a máquina, porque hasta en estos momentos aspiramos a creer que somos un poco civilizados y que ella, condescendiente, diga que está muy bien, que le parece la aventura más encantadora del mundo. Entonces uno empezará la carta. Mi perfecta amiga. Y se tendrá la seguridad de que la carta seguirá allí en la canasta, porque somos demasiado civilizados para escribir una carta sincera. Lo único que queda del encuentro es la seguridad de que los adultos no tenemos la menor idea sobre el verdadero significado de las palabras. Fin El piano de cola Por Gabriel García Márquez No sé si Ramón ha dicho que el piano de cola es un mueble vestido de frac. Si no lo ha dicho, ha debido decirlo, para hacerle justicia a ese admirable instrumento que es, antes que nada, una tesis de perfección arquitectónica. Los instrumentos, como los hombres, están divididos en escalas sociales. Del tamborito primitivo al organillo con que se mueven en las esquinas la industria de la mendicidad y se hacen evolucionar los monos, hay una prudente distancia sociológica. El primero está todavía en la sorda y oscura edad de ritmo. El segundo, en cambio, como el violín del ciego, viene ya de regreso de una civilización, es la degeneración de todos los experimentos adelantados por el hombre para explotar el luminoso universo de la melodía. En los bajos fondos de la sociedad instrumental está el acordeón, perdido en el humo espeso de su bohemia secular en una irremediable borrachera. El acordeón está hecho al ambiente de la taberna, a la revuelta atmósfera de la barriada y la turbamulta. Es el vagabundo, el depravado que, de vez en cuando, abandona el callejón, de los malos olores y detiene la puerta de las casas a mirar los bailes. El acordeón nació en los muelles brumosos. Allí se quedará siempre. Entre los violines remendados que andan de capa caída hablando a los otros instrumentos de la aristocrática estirpe a la cual dicen haber pertenecido, sin que nadie dé crédito a sus tripas de gato, inútilmente sacrificado. El piano de cola, en cambio, estará siempre en la alta sociedad de los instrumentos, aclimatado al ambiente de la champán y de la orquídea, en donde habrá siempre un perfume equivoco y una palabra sin concluir cortada al borde de la confesión por el filo de las uñas. Ramón debe de haber dicho que el piano de cola sirve siempre vestido de etiqueta. Ningún mueble puede disputarle su soberanía de equilibrio, su trazo perfecto de ala nocturna sostenida en la nada, en los cuatro soportes torneados cuya fragilidad vacila entre el silbo y el tecleo suelto y distraído. Ayer, sin embargo, he visto un piano de cola en un establecimiento de suburbio. Parece un monarca caído en desgracia, un jugador caído directamente de las poltronas del garito al estaño desvencijado donde aguardan su turno los vagabundos que cayeron en la última redada. Allá, en el suburbio, conserva todavía su dignidad de instrumento aristocrático acostumbrado a los amaneceres tibios de la fina bohemia. Pero, a pesar de todo, se tiene la impresión de que, debajo del a la caída para siempre, debajo del impecable saco leva, hay un remedio que perturba la pulcritud del pantalón de fantasía. Semejante espectáculo no puede dar origen sino a una nota centenaria como la que hoy se escribe. Fin El chaleco de fantasía por Gabriel García Márquez Se vivía más despreocupadamente en aquella época en que las ciudades empezaban a nacer y, sin ser completamente pueblos ni completamente ciudades, estaban formadas por dos calles paralelas al río, en las que había lugar suficiente para tres tiendas, una cantina con una vieja mesa de billar y un aserradero. Por eso se sabía que la fundación no iba a ser pueblo sino ciudad, porque tenía un aserradero donde de tarde en tarde atracaba un parco. Los hombres eran unos honestos trabajadores que hacían lo suyo para subsistir durante los días hábiles de la semana y se emborrachaban los sábados hasta el extremo de la brutalidad. Seguro de que la única consecuencia lamentable que podía derivarse de esos tempetuosos fines de semana era un merecido guayacabo o, en el más apurado de los casos, una aparatosa recepción conyugal, pero nada más. Alguien podría pensar que los domingos en la tarde era tanto más aburridos que los de ahora cuando no había un teatro a donde refugiarse con la novia. Pero, en cierto modo, en todo tiempo la butaca de teatro ha existido, prudentemente metaforizada en diversos objetos. Para el hijo del dueño del aserradero y la hija de su socio había un cochecito descubierto en el que el vértigo de la velocidad reemplazaba la estratégica oscuridad de los teatros actuales. Los futuros empresarios del aserradero salían a pasear los domingos en la tarde con el bigote bien retorcido, saco corto y chaleco de fantasía a cual la adornaba una desproporcionada leontina que servía por partida doble para mirar la hora y para espantar a los perros cuando fallaba el generalmente infalible argumento del bastón. Ella con su pollera almidonada y su sombrero de paja hundido hasta las orejas debajo de una sombrilla que nada sombreaba pero que en aquel tiempo era poco menos que un órgano naturalmente articulado a la anatomía femenina. En el cochecito descubierto al compás del clop 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 que dejaba a su paso el afectado caballero de novela francesa él olvidaba los innumerables trabajos que pasó amarrándose a los tobillos el pantaloncito de un solo cuerpo y ella olvidaba el laborioso sacrificio de haberse metido en su invulnerable corse de hierro forjado a varillas de paraguas que la hacía cuatro o cinco kilos más pesada pero también cuatro o cinco kilos más tallada y atractiva. Dos veces al mes iban a presenciar el acontecimiento quincenal de la llegada del barco en el que venían sombrillas y canceles japoneses porcelanas chinas y discos norteamericanos y mientras los gloriosos antepasados de los braceros echaban al hombro la mercancía de importación el hijo del aserradero y la hija del socio se iban a aprender el último foxtrot amorosamente inclinado sobre el gramófono en tanto el dueño del aserradero contestaba sus cartas y la esposa se sentía ruborosamente escantizada ante los pasos revolucionarios del charleston embriagados por el romanticismo fonis secular ni siquiera se preocuparon de que la cantina había dos jugando al villá y se mataron acuchilladas y se llevaron de paso a dos espectadores en la última y dramática carambola jirafilla clasificada el último sábado se quedó olvidada una papelera en un automóvil de servicio público en vista de que el dueño de esa papelera y el autor de esta sección son coincidencialmente una misma persona ambos agradeceríamos a quien la tenga se sirva a comunicarse con cualquiera de los dos la papelera no contiene en absoluto objetos de valor solamente jirafas inéditas fin decadencia del diablo una niña de 5 o 6 años no tiene ningún inconveniente en decirle a uno durante la visita usted es tan tonta que todavía cree en el diablo y lo hace a uno retroceder 15 años cuando la idea de un satanás antropomorfo incandescente con una cola de dardos y un tridente gozaba de un incomovible prestigio sostenido por las madres a base de amenazas e imprecaciones la idea del diablo no como símbolo del mal sino como figura central de la mitología infantil era demasiado cinematográfica para que perdurara o para que al menos lograra sostener su prestigio en estos tiempos en que el diablo a fuerza de estar por todas partes ha entrado en la decadencia más lamentable ahora es un falso objeto de baratillo cuyas azufradas descargas no alcanzan a tener el patético dramatismo de una noticia de primera página yo recuerdo haber conocido al diablo en sus mejores tiempos cuando aún sus espejos estaban fabricados en el mar luciferino de los cristales de roca y no era ese oxidable diablillo de hojalata al que se le da cuerda para que divierta a los niños como cualquier pintado en la pared el diablo está destinado a vivir de derrota en derrota la primera fue aquella memorable que sucedió a su celeste revolución cuando cayó aparatosamente del trono de luzbel a la cocina metafísica donde hace siglos se dedica a freír pecadores su caída sin embargo no lo despojó de ciertos privilegios monárquicos mediante los cuales logró administrar durante muchos siglos la prodigiosa industria del miedo de los niños hasta cierto punto el truculento príncipe de las pailas estaba satisfecho de su paraíso perdido aprovechando toda la substancia que podía exprimirse de su frase vale más ser cabeza de ratón que cola de león lo que traducido en su idioma podría ser más vale satanás en el infierno que luz vez en el cielo pero llegó la hora en que el diablo sufrió su segunda y lamentable derrota cuando fue destronado de la imaginación de los niños y reemplazado su poderío por objetos tan tontos como los palillos voladores la madre ahora amenaza a su hijo con los platillos voladores y los hijos un poco indecisos aceptan irse a la cama por temor de que las fantásticas y desprestigiadas piezas de esa imprecisa vajilla celeste se los lleve con sus lloriqueos a otra parte es difícil saber a qué oficio se dedicará el diablo ahora que no tiene títulos valederos para impedir que los niños le falten al respeto tal vez en su gran cocina infernal el destronado monarca esté ideando nuevos trucos para reconquistar el segundo paraíso perdido pero mientras tanto es necesario lamentar que toda su aparatosa influencia de caballero maligno haya quedado para prestar servicios tan insignificantes como los de pisapapel o moniconco de carnaval fin el niño de las serpientes por gabriel garcía márquez todas las tardes después de abandonar el colegio el muchacho iba al parque zoológico de filadelfia allá están en su inmensa celda de hielo los osos polares con la fresca piel levada y el largo hocico indiferente a la curiosidad de los espectadores están los tigres de malasia enrejados pero libres al fin de la amenazante vigilancia de los cazadores ingleses están todos los miembros de la gran familia zoológica desde el elefante monumental y abúrico que se muere de pie hasta la gigantesca tortuga de caray impenetrable que no se muere nunca todos detrás de sus rejillas menos el hombre que circula libremente afuera encadenado al parque con los yugos de su curiosidad siempre insatisfecha el muchacho de filadelfia sin embargo no había sucumbido a los encantos de la cebra naturalmente envillamada ni el león centelinamente poético y bohemio ni la jirafa ni siquiera de la jirafa a pesar de su esbelto corte de recién casada que busca por arriba de los árboles la clave de los más ocultos secretos el niño iba a la celda de los oficios el tenebroso lugar de los animales viscosos que durante toda la tarde habían estado moviéndose en su imaginación como en el turbio ambiente de una pesadilla ayer después de haberlo meditado durante todas esas tardes en que permanecía absorto contemplando el apretado nudo de las víboras o la escalofriante paciencia del boa constrictor el niño agarró un par de serpientes y se las echó al bolsillo como si se tratara de un par de cordones para las botas todo estaba preparado en la casa para la recepción mientras los vecinos del niño coleccionaban estampitas o retratos de veibolistas famosos él cultivaba el silencioso y desolado deporte de coleccionar serpientes les tenía una jaula en el jardín a donde iba a visitarlas todas las mañanas con la puntualidad y esmero con que se cultiva un rosal a veces cuando el invierno se volvía despiadado y la nieve convertía las noches de Filadelfia en impenitentes ventisqueros él llevaba sus serpientes al cuarto y compartía con ellas la tibia y familiar estación de las frazadas pero las cosas iban demasiado bien para que pudieran prolongarse por más tiempo el niño no iba a convertirse en hombre sino en serpiente y ayer cuando se presentó en casa a la hora de la comida algo empezó a moverse en su bolsillo entonces se acordó de que allí tenía el pitón que esa misma tarde había sustraído del zoológico y salió a la terraza a darle un plato de leche tal vez los ciudadanos de Filadelfia cuando conocieron la noticia le importó muy poco el hecho de que un niño hubiera llevado a su casa dos serpientes del zoo les preocupó eso sí que las hubiera llevado en el bolsillo en un tranvía del servicio público a la hora en que el grueso de la población trabajadora regresaba a su casa las autoridades del parque según dicen han despojado al muchacho de las serpientes y le han dejado otra vez en condiciones de ir todas las tardes al zoológico como cualquiera de esos pobres ciudadanos que a estas horas al coger nuevamente el tranvía deben sentirse medio muertos de vulgaridad fin pascual por gabriel garcía márquez una mujer entra a la heladería y grita pascual como son las cinco de la tarde víspera del día feriado el establecimiento está lleno de gente no hay un solo puesto vacío y numerosas personas transitan por el corredor en espera de que alguien pague la cuenta y se produzca la vacante la intempestiva entrada de la mujer el grito que pasó por encima de los medios tonos de la conversación pascual ocasiona sin embargo una pequeña conmoción en el establecimiento los hombres se vuelven a mirar hacia todos lados como tratando de ver a ese desdichado pascual a quien acaban de cantarle el nombre con una voz chillona sin ningún compromiso con la escala diatónica y que debe ser uno de los tantos hombres que ocupan las mesas sin duda en el pensar de los hombres el que en ese momento levanta la cabeza y cándidamente ruborizado se dispone a ponerse en pie la situación es la misma que se crea en un teatro cuando en la mitad del espectáculo se encienden las luces si en la pantalla aparece ese anuncio espeluznante se necesita en la puerta señor todo el mundo se vuelve a mirar y el aludido atraviesa el salón cárdeno cortado como un carnero hacia la piedra de los sacrificios sin embargo medio minuto después el solicitado pascual no parece dar muestras de vitalidad se imagina uno al pobre hombre en un rincón de la heladería acurrucado procurando reducir la superficie del cuerpo hasta los extremos de la invisibilidad en tanto un montón de ojos escrutan los rostros tratando de saber quién se sentirá aludido con el tempestivo grito impositivo y violento que ha salido de las primeras mesas pascual lo curioso lo desconcertante es que la mujer no ha mirado a nadie en particular tiene un frondoso traje floreado unos zapatos verdes como la cartera y mira hacia el fondo del establecimiento de una manera ambigua indefinida como si ella tampoco conociera al benemérito pascual sino como si estuviera apenas cumpliendo con la embarazosa penitencia de entrar a un establecimiento público y gritar ¡Pascual! aunque nada extraño sucediera después es un minuto largo y denso el que sucede al grito de la mujer una de nuestras vecinas que se ha quedado con la cucharita a medio camino entre el patito y la boca parece un poco ruborizada pero después de mirar a la mujer sigue comiendo el helado mientras la otra sentada enfrente ríe con cierto aire de diversión y picardía solo los hombres seguimos en expectativa por un instante nadie se ha movido en el establecimiento y a veces se tiene la impresión de que alguien se va a volver loco y va a gritar desaforadamente llamando a ese misterioso Pascual que parece haber sido tragado por la tierra pero después de haber guardado la respuesta la mujer da media vuelta en la misma forma sobresaltada nerviosa con que hizo la intervención y se pierde en la calle dentro de la heladería al retornar a la normalidad es como si cada hombre sentado en su puesto estuviera dando las gracias a Dios por el hecho de que a sus padres no se les hubiera ocurrido bautizarlo con el nombre de Pascual fin no se les hubiera ocurrido